Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El MAS aún no define concertación con la oposición para aprobar juicio de responsabilidades contra Ñez. Los legisladores oficialistas manifestaron que el tema aún no fue tratado en la reunión de bancada y no hay fecha para un posible encuentro con la oposición. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Legisladores del Movimiento al Socialismo aseguran que aún no hay fecha para concertar con sus partes de la oposición la aprobación de los juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez. La bancada del oficialismo tampoco trata el tema. A principios del mes, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa aprobó las cuatro proposiciones acusatorias contra Ñez. La pasada semana, desde la misma instancia, indicaron que el tratamiento de los procesos contra la exmandataria quedó suspendido sin fecha. En contacto con Página 7 Digital, el senador oficialista Félix detalló que a la fecha la bancada del MAS no han tratado el tema, por lo cual no tienen prevista una reunión con, creemos y comunidad ciudadana, los frentes opositores. Nosotros estamos considerando cómo vamos a tratar ese asunto del juicio y el diálogo con la oposición. Nosotros no hemos hablado de juicio de responsabilidades. Así dijo AGPI. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el oficialista Daniel Rojas, también explicó que el caso de la exmandataria aún no está en la agenda. No se ha visto nada del tema. No tengo una información concreta sobre el tema, enfatizó. En pasados días, parlamentarios de oposición aseveraron que no aprobarán ningún juicio contra la exmandataria si no existe una reforma en el sistema judicial del país. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Bueno, a propósito del caso de la expresidenta, vamos a conversar con el abogado Luis Guillén, que es abogado precisamente de Yanine Áñez. Dos consultas muy puntuales. La primera es referida con qué es lo que se espera desde la defensa, qué es lo que se espera desde la familia. Vaya a decir la CIDH en las próximas horas, una vez que se tome una definición respecto a la solicitud de las medidas cautelares. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Bueno, efectivamente, ante la urgencia, ante la emergencia de precautelar el Estado de salud y por la vulneración de los derechos y las garantías y los derechos más fundamentales que tiene la señora Yanine Áñez, se espera que efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda conceder esta medida cautelar. Esta medida cautelar reúne estas características de urgencia y se hace necesario justamente para salvaguardar la vida de la exmandataria de Estado. ¿Cuándo se espera, para cuándo ustedes estiman o cuáles son los plazos que se manejan en la CIDH como para entregar una respuesta? Cuando se asume un tema de medida cautelar, se entiende que los tiempos tienen que ser muy cortos, precisamente por la característica que tiene esta medida cautelar. ¿Se les ha comunicado cuándo ya estaría emitirnos una decisión sobre esto? No, esperamos que en un plazo máximo de 10 días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté pronunciándose en referencia a esta solicitud. Ya se ha cumplido la primera parte, que efectivamente es la solicitud. Por otra parte, se ha cumplido el segundo paso, que es la respuesta por parte del Estado. Y en este caso, entonces, solamente estamos esperando la resolución y ante una situación que es cautelar, ante una situación que es de emergencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe de actuar con la celeridad correspondiente. Conversando con el abogado de Yanine Áñez, Luis Guillén, ¿qué ocurriría en caso de que se dé procedente, se dé desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dé luz verde al tema de la medida cautelar que está siendo solicitada por ustedes? ¿Cuál es el procedimiento me refiero? En una primera instancia se notifica a la Cancillería, porque es el organismo que va a tener la representación, el contacto con esta unidad internacional. Caso contrario, también la Procuraduría General del Estado asume ese rol dentro de lo que son procesos internacionales, pero en este caso hablamos de una medida cautelar. Obviamente, una vez ingresada a esta noticia, esta concesión, si es que nos la conceden, de la medida cautelar, debe de ser acatada y cumplida por el Estado boliviano en el marco de la suscripción de los diferentes tratados internacionales y en el marco de nuestras propias leyes, que establecen que las herramientas en Derechos Humanos tienen prevalencia a las propias normas y a las propias decisiones de las autoridades jurisdiccionales del propio país. ¿Esto implicaría que se pueda defender en libertad o en detención domiciliaria? En detención domiciliaria. Yo pienso que lo más urgente, incluso, que aplicar la detención domiciliaria es que implicaría que ella pueda ser trasladada a un hospital y sea invernada hasta que de alguna forma se le restablezca la salud. Han pasado ya seis meses sin que se logre restablecer la salud integral de la señora Janine Áñez Chávez. Y esto es obviamente una situación emergente, es una situación urgente que debe de ser tratada en el marco de lo que corresponde y obviamente a partir de una internación. Y posteriormente, a través de esta situación, evidentemente beneficiarse con una detención domiciliaria. Bueno, cabe la posibilidad también, abogado, de que la medida cautelar solicitada sea negada. En ese caso, el proceso en Bolivia continuaría o continuará como hasta ahora. El gobierno ha asegurado, a través del régimen penitenciario y varias otras instancias, que se están dando y brindando todas las garantías a la expresidenta en cuanto, precisamente, al estado de salud que ella tiene y la atención médica. Sí, Jorge. Pero a ver, hay que entender de que un centro penitenciario no es un hospital. Y que si evidentemente se están dando todas las garantías, ¿por qué nos encontramos en esta situación posterior a los seis meses? ¿Por qué hasta el día de hoy no se ha logrado estabilizar la presión arterial de la exmandataria? ¿Por qué se le han aplicado tratamientos inadecuados médicos a la exmandataria? ¿Por qué se siguen realizando juntas médicas para decidir cuál es el mejor tratamiento que puede realizar? Evidentemente, estamos hablando de problemas de salud, a los cuales no se les están resolviendo. Y es en este entender, pues, que obviamente esta medida, esperamos, realmente sea aceptada, porque es una situación urgente, justamente, para precautelar la vida y que no existan más daños psíquicos, físicos y morales, justamente, en la integridad de las señoras de Nenea y Chávez. Muy bien. A propósito de la expresidenta, se le ha dado una sanción de tres días. ¿Cómo se está manejando aquello, abogado? Bueno, se ha presentado el recurso correspondiente, que es una impugnación que nos permite la ley de ejecución penal y supervisión. Estamos esperando que el mismo sea resuelto. Mientras este recurso no sea resuelto, no se puede aplicar esta sanción. Sin embargo, de todas maneras, las resoluciones, las decisiones, sean administrativas o judiciales, deben de poder materializarse. Y en este entender, pues, deben de ser reales y concretas. Hay que entender que, en el caso de la exmandataria, ella ya está con visitas restringidas, ¿no? No es de que todas las personas la puedan visitar o que ella pueda recibir las visitas. Incluso nosotros, como abogados, tenemos problemas para ingresar. Hoy día mismo hemos tenido un problema para poder ingresar al centro penitenciario de Miraflores. Entonces, obviamente, una sanción de visitas llega a sonar retórico cuando es una realidad que no se estaría cumpliendo en el caso de la exmandataria, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Estaremos atentos, entonces, a dos momentos que se esperan dentro de este proceso. Uno, el tema este de la sanción de las visitas, lo que ya está corriendo como apelación. Y claro, de pronto, el tema más importante, ver qué es lo que va a decidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la medida cautelar que se ha solicitado. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, Jorge. Muy buenas noches. Buenas noches. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.